Hola corazones, ¿cómo están? Les saluda Paula Arias y hoy quiero comentarles, estoy súper feliz, nerviosa, emocionada porque vamos a presentar aquí con el capo Daniel Bengoa en su gran estudio donde me ha recibido con toda su gente de producción con los brazos abiertos, me he sentido súper cómoda un lugar súper ameno, tranquila, para poder mostrarles algo diferente de Paula Arias una mujer, una versión de Paula Arias muy distinta a la que ustedes están acostumbrados porque ahora me siento una mujer pues tranquila, capaz, me siento una mujer segura y eso es lo que ahora quiero mostrarle a todos mis seguidores y a todas las personas que siempre me brindan su cariño y apoyo así que acompáñenos a ver un poquito de todo este tipo de sesión y los resultados que van a estar infartantes pero antes de este gran destape Paula Arias que gracias al capo Daniel Bengoa está acá presente y les va a contar un cachito, solo un cachito para poder darle todo lo que verán en estos momentos Bueno, Paula me dijo quiero hacer algo diferente a lo que siempre he hecho entonces se nos ocurrió una idea y obviamente sin destaparla mucho Ah claro, todo muy profesional, muy profesional Sí, así es, vamos a ver las imágenes porque ha salido una fotazo con Paulita Un fuego, no se puede imaginar el resultado de las fotos pero me he quedado encantada y enamorada así que ustedes también son capaces, anímense ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!